Este mega operativo que se realizó en el transcurso de esta mañana en la Reserva Morombí que comprende unas 53.000 hectáreas y abarca tres departamentos que es Caahuasú, Canindeyú y Alto Paraná. Este operativo se realizó específicamente en la comunidad Piraverá que está dentro del distrito de Baquería, departamento de Caahuasú en donde hoy se destinó unas 1.660 policías para realizar este operativo de desalojo con el fin de sacar de unas 1.000 hectáreas de finca a unas 300 personas que se encontraban ocupando el lugar ya por más de dos años. Este operativo por suerte al menos no se registró incidentes atendiendo a que la mayoría de los ocupantes ya abandonaron el predio. Pero para tener más detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando justamente el fiscal que lleva la causa, Gustavo Chamorro. Este consiste en un procedimiento ya prácticamente de intimación a los invasores a Camandona en forma voluntaria de la propiedad ya que se ha hecho en varias oportunidades dos advertencias anteriores donde la mayoría de ellos tomaron conciencia de la situación de que estaban en una propiedad privada ajena y de que estaban siendo engañados por algunos dirigentes campesinos. La mayoría de ellos tomaron conciencia y el día de la fecha se retiraron todos en su mayoría. Quedaron un grupito de 30 personas retenidos por el abogado Nelson Mora quien manifestó que estaban en representación de ellos invocando de que supuestamente, esto le corresponde a un asentamiento María Auxiliadora, de que supuestamente tienen un reconocimiento del INDER para ingresar en el lugar con autorización y situación que no se ajusta bajo ningún sentido a la realidad ya que nosotros tenemos informes oficiales de la presidencia del INDER donde certifica que efectivamente no existe ninguna autorización para que ninguna persona invada una propiedad privada y mucho menos una reserva forestal privada la verdad que es totalmente un delito en realidad es un crimen que puedan ingresar e incluso deforestar todo lo que existe aquí. Hay dos personas imputadas y otras con órdenes de detención a quienes se les indica como principales líderes de la ocupación. Lo que estuvo mencionando el fiscal Gustavo Chamorro Bueno, y este operativo se registró, digamos, en una situación que se puede ya decir algo lamentable no desde el punto de vista del operativo policial sino que en la forma en que las personas en que los ocupantes de las tierras son engañadas por supuestos líderes quienes llevan a estas personas a este lugar para poder ocupar las tierras y para poder presionar la adjudicación. Durante el operativo, una de las afectadas de nombre María Estigarribia una señora ya mayor, adulto mayor en este caso mayor de 60 años se acercó a los uniformados pidió favor para que no destruyan su casa y alegó de que un tal Fernández un señor, digo bien, de apellido Fernández del distrito de Itacurí fue el que les instó a ocupar las tierras porque supuestamente son libres, son estatales y que le pertenece a las personas que no tienen vivienda, que no tienen tierras pero para tener detalles también escuchemos lo que estuvo mencionando justamente la señora María Estigarribia como las familias no tienen dependencia de la identidad para mostrarles a lo fartu por lo que me gustaron a las familias y a sus frí concretas para poder vivir que韓ida enionales que me gusta hemos de vivir una transmisión como que y Lo que estuvo mencionando dentro del llanto en sí, la señora María Estigarrivia. Bueno, el fiscal sobre estas afirmaciones que hizo justamente la señora Estigarrivia afirmó de que hasta ahora ya hay cuatro personas que tienen orden de captura sobre la ocupación de tierras y como así también la deforestación que se registró dentro de la Reserva Mudumbí atendiendo a que estas personas son llevadas en el lugar y se les hace trabajar en la deforestación para que de la madera en sí se pueda realizar el tráfico de rollo y carbón para posteriormente ser comercializado. Lo cierto es que el fiscal Gustavo Chamorro afirmó de que las investigaciones siguen y en las próximas horas ya se tendrían imputados sobre este hecho.